¡Gracias! Hola, buenas noches, tu nombre es Martín, estoy con el Equipal del Gblog. Muchas gracias a Luis Salas y muchas felicidades, gracias a quemes bómodo. Pues yo creo que sí, ya lo estamos tardando. Me quedó Paco por ahí, el ingeniero. Ya se está tardando en sacar el bolito. De esta hora me voy con Rafa. Me quedó en la fiesta. Platícame del tema Un Amor Se Va. Es el tercer sencillo ya que tenemos esta más recibe producción. Ya estamos colocando por ahí el nuevo material, igual que en el grupo, igual que en el grupo de Amor, en el grupo de Amor, se van a ser colocados a nivel nacional, a nivel rural, y bueno, pues creo que ahí vamos, un poco a poco ahí vamos. Bueno, acabo de mencionar que es uno de los grupos en cuanto al género tropical que hubieron. Muchachos, que se han, de alguna forma, no han tenido, hay muchos grupos tropicales que se han, pues si no perdido del todo, como que se han apagado un poquito, pero Aarón siempre ha estado vigente en los medios de comunicación. Sí, yo creo que, yo creo que es nuestro trabajo, su trabajo. Tenemos que darle proyección a la presión profesional, y yo creo que ha sido bien importante venir a tocar por el estado radio, y que nos den la oportunidad de estar a diario, este, sacando nuevos temas, pensando en nuevas canciones, pensando en un nuevo vestuario, pensando en un cambiado, como actuar el escenario, son muchas cosas que sí tienen razón, y sobre todo la visita tras el campo. Pero luego nos seguimos haciendo, y nos gusta estar, este, en los niveles buenos de los bailes, y eso nos ayudamos a estar, ¿no? Y principalmente, te digo, la diversión que nos da a nosotros. Bueno, pues enhorabuena muchachos, que bueno que vinieron con nosotros. Gracias. Hoy, ¿qué, qué, qué esperamos aquí en el escenario? ¿Qué hoy viene ofreciendo Aarón a toda la gente del Sur? Pues yo creo que, la música más nuevecita, los temas también que ya se han quedado, como tratado, y que son, bueno, que han sido éxito, y bueno, representar un show que, pues que a la gente que está aquí, se vaya con un buen sobreboca, y la gente que nos está escuchando en su casa, y bueno, que sí nos escuchamos la música, porque cada uno no sé qué te gusta. Me parece muy bien. Estamos, de alguna manera, con video para la página de internet, muchachos. Digo, hay mucha gente que está en la Unión Americana, hay mucha gente que está en Canadá, hay mucha gente que está en Guatemala, en Puerto Rico, pero, ¿qué les parece si para todas las chicas que están en internet, y que seguramente estarán sintonizando a nuestra página, que es www.gristar.fm, una vueltacita de los chavos enseñando trasero, ¿qué les parece? A ver, muchachos. Y bueno, pues para la gente, para la gente que está, de alguna manera, de este lado casita, que igual ya se están preparando ya para la línea del evento, o igual de lo que se van a perder, ¿qué les parece una acapella, un poquito una acapella de lo que estaremos escuchando el día de hoy? Una acapella. La nuevecita. La nuevecita, la nuevecita que tenemos, una acapella, y nos vemos, y es así. ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Esto fueron, y ellos son. Le van a seguir el cenario, chamos de... ¡Aaron y su Grupo Inusión! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! El chaval... ¡Que va a ser una chaval! ¡Se llama... ¡Destilando amor, esto lo sabe! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la mujer más chintona? ¿Óó está? ¡Vamos a ear亡opil traveler! ¡Vamos!